Y... ¡Ey! Muy buenas a todos a todos, bienvenidos al canal de Romandolosa, bienvenidos a otro canal, bienvenidos al canal de Marlo Ultimati y Alianza 3, en el día que vamos a hablar de una cosa muy importante, porque tengo solo un 91%, ah, porque se dan las demostraciones, esto que... Ah, vale, porque estas cosas que las devolqueamos por... Vale, 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 vale. Vamos a hablar de posibles personajes que estén incluidos en futuras actualizaciones o futuros DLCs de Marlo Ultimati y Alianza 3, ¿vale? Vamos a empezar, bueno, Rocket Raccoon, Star-Lord, Drax, Gamora, Groot están dentro, ¿vale? Nebula es un personaje que podría estar dentro porque tiene un set de movimientos que perfectamente se podrían acoplar a nuestro modo de jugar, ¿vale? Es decir, hay algunos personajes que voy a decir que no se puede meter directamente, tal cual están, ¿vale? Necesitan una modificación y otros personajes que es que directamente simplemente sería meterlos en el juego, ¿sabes? Que ya están dentro del juego. Por ejemplo, Nebula sería uno de ellos que estaría muy, muy fácil que lo metieran en el juego. No estaría mal Nebula, ¿vale? Hay un contraste con Gamora, pues que fueran ahí, estaría guay, ¿vale? Ronan es uno posible, es complicado porque su set de movimientos es muy de boss, más que de personaje jugable, pero podría ser, se podría adaptar igual que le pasa a Magneto. Magneto es un personaje jugable, pero a la vez cuando tiene modo boss, ¿vale? Tiene un set de movimientos complicado para que luego tú lo tengas como tu personaje, ¿vale? Sin embargo, cuando tú luego lo tienes de personaje, tiene otro set de movimientos que obviamente lo hacen bastante cheto, pero Ronan sería una muy buena opción que pusieran en el juego, ¿vale? Bueno, aquí hablamos ya de la orden negra. No podrían incluirse, tal cual están, me pasa lo mismo con Ronan, sus set de movimientos es totalmente de boss, ¿vale? Son movimientos totalmente devastadores, pero podrían hacerle una adaptación. Sí que me gustaría a la orden negra, a los batidores, estos son NPCs, ¿no? Sí que Medianoche, Próxima, Mandíbula y todo eso, pues estaría guay que los metieran, ¿vale? Hombre de arena es imposible, o sea, es un boss-boss, o sea, es imposible que lo metan, lo tendría que adaptar mucho y ya os digo que muy, muy, muy complicado que Hombre de arena lo metan. Nick Furia estaría guay, ¿sabes? O sea, no tiene movimientos, pero estaría guay. O sea, es que yo creo que lo más complicado que tienen los desarrolladores es hacer el personaje porque luego el set de movimientos lo adaptas a ese personaje. Nick Furia le metes una escopeta, le metes una pistola, le metes el bazooka típico de cuando derrumbó el Quinjet que iba a lanzar la bomba, ¿vale? Y estaría muy guapo, Nick Furia, ¿vale? Pasamos al siguiente que sería, ni más ni menos que... Mandíbulas, estaría muy guay también. Este no tiene set de movimientos, no tiene nada, pero es que es eso. Le podréis poner un bocao de ataque, otra par de cositas más, una teletransportación así un poco chula y un ataque en área, y estaría muy guay, Mandíbulas. No hay ningún Marvel Ultimate Alliance que tenga ni a los... Me querrá salir. Ni a los inhumanos, ni a los... No me sale hoy. Hoy estoy torpe. Ni a los guardias de la galaxia, ¿vale? Sin embargo, pues por eso estaría muy, muy, muy bien que metieran a los inhumanos, ¿vale? Bueno, Electro sería fácil que lo metieran. O sea, es un personaje que... Me encanta el diseño que le han dado, es un toque así... Híbrido entre los cómics y las películas que hemos visto. Y la verdad es que el set de movimientos tampoco es un set muy de voz. Por lo tanto, no sería mala opción. Me entraría un villanito que otro... Estaría bien, estaría bien. Misterio. Misterio es otro que lo tienen muy fácil. Lo tienen también el set de movimientos. No es muy de voz. Sí que tiene alguna cosa de voz, pero... Sí que molaría, yo qué sé. Con el lanzamiento del DVD, el Blu-ray de Spider-Man, Far From Home, Lejos de Casa. Que metan a este misterio, tío, porque además... Yo creo que Spider-Man Lejos de Casa es una película que ha estado muy bien. Que inicia una nueva saga. Y que metan a este misterio. En plan... ¿Sabes? Me gustaría. Es que me gusta meter todos. Doctor Octopus, imposible que lo metan. Ya os lo digo. A no ser que lo hazo. Que eso, que lo reediten, que lo cambien. Sinceramente, este otro Octavius... No penséis que me agrada mucho visualmente. O sea, es un clásico, pero... Compañeros, no me gusta. Este no me gusta. No me gusta el Doctor Octopus. Duende Verde. Ojo. Me maravilla este Duende Verde. La faena es que totalmente es movimiento de voz. Tendrían que hacerle todo el sistema de movimientos nuevos para hacer un personaje jugable. Pero es que me encanta este Duende Verde. Es entre edición Ultimate y... La edición clásica. Edición un poco así de los cómics por esos toques de las armaduras. Está guapísimo este Duende Verde. Y verdaderamente me encantaría que lo incluyeran, ¿vale? Jessica Jones tampoco tiene set de mundo. Tiene absolutamente ningún set de movimientos. Y la verdad, bueno, no estaría mal. Lo que pasa es que... Sin más. Yo sin más. O sea, no digo ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario. Vale, pasaríamos al siguiente Bullseye. Bullseye en una de las fases sí que tiene set de movimientos jugable, ¿vale? Y otras tienen más de movimientos boss. Y la verdad que no estaría mal porque... Cuando tú juegas contra él, estés en la dificultad que estés, te ponen las cosas complicadas. Por lo tanto, jugar con este personaje... Ojito. Mira que estéticamente este Bullseye no me gusta. Me hubiera gustado más que lo hubiera enfocado también un poco a la película, ¿sabes? Al personaje que hubo en la película de Dark Devil. Pero... Ojo, para jugarlo, tela. ¿Quién pide es otro? ¿Vale? Me pasa lo mismo que muchos. Es un personaje que tiene muy, muy movimiento de boss, ¿vale? No tiene muchos movimientos jugables. Pero que no estaría mal enfocarlo también un poquito, dar un poquito más de cancha a los villanos, ¿sabes? Ese juego, hacer ese juego con los villanos, que la verdad a mí me parece muy divertido. Y este Wilson Fix podría ser una gran, gran opción. ¿Vale? Visión. Tío, en serio. ¿Cómo no han incluido a Visión en este juego? O sea, no tiene un set de movimientos jugable, tiene uno muy reducido. ¿Pero sabéis lo que mola a este Visión? O sea... No sé si sois conscientes de que este personaje mola mucho. Encima le han dado el toque perfecto para cruzarlo entre películas y cómics. Para que tenga... O sea, ¿sabéis que muchas veces lo he dicho en este juego, a lo largo de este juego? Me encanta el toque que le han dado para mezclar la película con el juego. Y que te salga un personaje que... ¡Pum! Impactante. Este es un personaje que me parece impactante en ese sentido. Junta los dos aspectos a la perfección. Y me parece que además el... El mini set de movimientos que nos han mostrado a lo largo del juego. Podría ser un personaje jugable y muy interesante, ¿vale? Vale, pasamos a... Ultron. Tío, ¿cuándo vamos a poder manejar a Ultron en un juego de Marvel? A parte de utilizarlo en plan moñas, pues un Ultron así tocho. Este es Ultron Ultimate además, ¿vale? Por la capa, por los ojos y tal. Y es que mola un montón. Me pasa el problema como con muchos de estos que os estoy diciendo. Tiene siete movimientos muy de voz. Es un personaje que lo tendrían que editar, ¿vale? Y cambiarle los movimientos a movimientos tal. Pero si es que no les cuesta tanto, tío, meter este personaje. Ya está dentro del juego, ya tienes la estética, ya lo tienes en 3D, ya lo tienes todo. Mete un personaje de estos que digas tú. Me siento poderoso. Como cuando tú coges el mando, pones a Thanos y dices, tío, me siento Thanos. Voy a chascar los dedos y todos a la mierda. A cascarla. ¿Sabes? Ese es en ese plan. Último, vale. Este es imposible que lo metan. Los personajes ultra gigantes... Digo yo que no deberían meterlos primero porque desbalanzaría mucho el juego y no me molaría. Yo personalmente no me molaría. Ant-Man. En serio, pero ¿por qué no me ha metido a Ant-Man, tío? O sea, con las buenas películas que han sacado, los cómics tan divertidos que tiene este hombre, Scott Lang, y no me sacan un Ant-Man, tío. Que puede molar mucho. No nos han mostrado mucho más que tiene alguna cinemática, más que algún guiño y tal. Pero es que no sé cómo han metido a la avispa y no han metido a Ant-Man, ¿vale? Me gustaría que me lo metieran porque es que... ¡Ay! ¡Ojo! Todo esto son posibles, ¿vale? Es decir, a mayores de los que han incluido en el DLC y a mayores de los que tenemos previstos para la primera actualización. Todos estos que os digo que son posibles son de mi valoración personal, ¿vale? Y dentro de lo que cabe, lo que nos están dando a informar con todas las actualizaciones, con las actualizaciones que van a sacar, con los DLCs, etc. ¿Vale? Creo pensar que cada vez que hay una actualización con personajes de pago, nos metan a una actualización con personajes de gratis. Los personajes de gratis me imagino que sean dentro del juego y por eso os estoy diciendo estas valoraciones de estos personajes, ¿vale? No os queréis que digáis... ¡Eh, Romeo! ¿Es que por qué lo sabes? No, no lo sé. Me la estoy jugando y de verdad me gustaría. ¡Un centinela! En serio, en el... No me acuerdo en cuál fue. Marvel Ultimate... No, Marvel vs. Capcom 3. ¿Vale? Manejábamos a Sentinel. Tío, me encantaría. Tengo ganas de volver a jugar con un Sentinel. Es complicado, ¿vale? Volvemos a la misma teoría de siempre. Es un personaje grande. Es un personaje que lo tendrían que modelar para reducirle el tamaño y que no pierda las texturas y no pierda esos detalles que le hacen tan especial. ¿Vale? Y poner un movimiento chulo. Pero es que molaría un montón. Vale, Colossus ya sabéis que está incluido en la primera actualización. Ciclope lo mismo, está incluido en la primera actualización. Sí que me gustaría que pusieras mejores trajes, ¿sabes? O sea, es que este... Muy de los 80. Y este, pues, lo mismo. Este está basado en la serie de animación que hubo. ¿Vale? Rondador Nocturno ya está dentro. Mariposa Mental ya está dentro. Bestia. Hay mucha gente que le ha gustado este Bestia. A mí no. No me... No me he terminado de convencer. Sí que es un personaje que lo podrían meter. Pero, sin más. A ver, también tenedos cuenta de que hay un DLC de X-Men. O sea, que probablemente caigan Bestia. Jean Grey o Fenix. Depende de cómo lo quieran meter. Es muy posible, muy posible que metan Juggernaut. Pero lo tendrían complicado. ¿Vale? Y es que, la verdad, puedes meter ahí a Asman. Puedes meter a... A un montón de personajes. No sé, tío. Mística también podría entrar. Es que ahora mismo te puedes quedar loco. Ángel. La verdad es que en X-Men puedes hablar de muchos personajes interesantes. Y que te puedan dar un muy buen juego. Hombre, yo uno de los que creo que va a caer en X-Men. Os lo digo fijo. Y ojo, os lo vuelvo a decir que es desde mi punto de vista. Gambito y Jean Grey. Van a caer. Ya sea Jean Grey versión Jean Grey, ¿vale? O versión Fenix. Esos dos, Gambito y Jean Grey, van a caer casi de fijo. ¿Sabes? O sea, yo así... Me la juego. Vale. Mística, os vuelvo a... Os lo digo. Este podría estar metido dentro de alguna actualización. Tanto Mística como Juggernaut. ¿Vale? Es complicadísimo meter a Juggernaut y a Mística. Porque no nos han enseñado suficiente. Y Juggernaut es un personaje que está ultra hecho boss. ¿Vale? Y lo tendrían... Yo, sinceramente, que si lo hacen, que no lo cambien el tamaño, tío. Porque es que le ves a ese Juggernaut al lado de tuyo y dices... Es Juggernaut. El verdadero y auténtico Juggernaut. Y me encanta. ¿Sabes? Eh... Mística... Eh... Lo podrían meter. ¿Sabes? Sin más. Lo que pasa es que... Eh... Eh... A mí, por mí... Oye, cuantos más personajes, mejor. No es uno de los que diga... Uh, es mi favorito. Uh, lo tengo muchas ganas de probar, ¿no? Este lo tengo muchas ganas de probar si lo pone como personaje jugable. Esto tiene que ser una verdadera máquina de demoler. ¿Vale? Eh... Pasamos a más de la Orden Oscura. Corvus Glaive. Me encantaría la Orden Oscura. O sea, no voy a dar más hincapié. Pero vale. Volvemos a la misma. El sistema de movimientos de este hombre... Es quizás de los de la Orden Oscura el segundo más fácil que tendrían para ponerlo como personaje jugable. ¿Vale? Ya que se parece mucho, mucho a varios sets de movimientos. Por ejemplo, se parece mucho a algunos sets de movimientos de Magneto. A algún movimiento de Loki, ¿vale? Y tiene algunas similitudes. A algún movimiento de Iron Man. Así que tiene algunas cosas que nos hace guiños a otros personajes. Y lo que nos puede dar a entender es que en un futuro podremos utilizar a Corvus Glaive, ¿vale? Pasamos a los... Bueno, sin mente, esto nada. Esto son NPCs. A Doctor Strange, Loki... Dormammu es imposible. O sea, ojalá hubieran sacado ese Dormammu en lugar del Dormammu que han sacado en plan ahí... Ultra Mega Attocho, Mega Boss. Porque este Dormammu lo hubiera molado mucho jugarlo, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora mismo, tal cual lo han puesto en el juego, pues lo tendría que cambiar totalmente entero. Que además es simplemente un torso y tendría que hacerle todo lo demás. ¿Vale? Vale, pasamos a Medusa. Tío, inhumanos. Meter inhumanos en el juego. Medusa y Rayo Negro, por ejemplo, estarían muy guays, ¿sabes? Echa Rayo Negro, ¿sabes? Si no os conocéis a Rayo Negro y a Medusa, Medusa tiene super fuerza en el pelo, ¿vale? Y Rayo Negro tiene una voz super poderosa que de hecho no puede hablar porque si habla, si simplemente susurrase, destruiría todo el planeta. Y ya si diera una voz, ya lo flipáis en colores. Son personajes que son muy poderosos y que en eso por qué no los han metido ya en este Marvel Ultimatic Alliance 3. Verdaderamente les tengo muchas ganas porque son personajes que no los tienes tan vistos, que te pueden dar el juego tanto por los poderes como por un sistema de movimientos bastante chulo, ¿vale? Que oye, señores de Marvel Ultimatic Alliance 3, si me estáis oyendo y queréis que os aporte ideas, nada, ahí tenéis mis redes sociales en la descripción. Broma. Vale, pues son dos personajes que me gustaría. Gorgon, por ejemplo, no me parece un personaje tan atractivo. Tampoco tiene set de movimientos, tampoco no tiene nada, bueno, es que Rayo Negro y Medusa tampoco tienen set de movimientos, ojalá, ¿vale? Pasamos a Tain. Interesante personaje. No estaría mal incluirlo en el juego, pero... Tampoco penséis que me motivaría mucho, ¿sabes? Pues no creáis que me parece un personaje suficientemente atractivo para que yo diga, tío, lo quiero dentro del juego. Estaría bien, sin más, pero... Eso, sin más. Maximus. Lo tendrían fácil para meterlo cambiando algunas habilidades, pero el personaje a mí no me atrae, no me atrae. El sistema de habilidades que tiene, a no ser que hagas el summon de esos droids que suelta, no me parece un personaje atractivo, no me parece un personaje con garra, con punch, con no sé qué, qué sé yo. Es un personaje, bueno, mediocre, para tenerlo ahí en plan de bulto, pero bueno. Vale, pasamos a los siguientes, que es Ulises Klau, que también lo mismo. No está mal para darle otro toque, para darle más personajes, para darle un poco más de variedad a los personajes, porque básicamente tenemos muchos personajes que hemos jugado en muchos juegos ya, y esto es, por ejemplo, Ulises Klau no ha salido, Maximo tampoco ha salido casi en ningún juego, ¿vale? Son personajes, pues que a lo mejor estaría bien, pues por eso, por darle un poco de variedad, pero no penséis que me atraería mucho, ¿vale? Es un personaje que también sería fácil que lo metieran directamente, porque no tiene un ataque, simplemente le reduce los daños que tiene, y el sistema de ataques que lleva no es un sistema muy complicado de pasar de boss a jefe, o sea, a personaje jugable. Dora Mirage, me hubiera gustado un guiñito, ¿sabes? Es que no me acuerdo ahora cómo se llama la Dora Mirage esta que está con Chala en las películas, ¿sabes? Pero sí que me hubiera gustado un guiño a jugar con una Dora Mirage. No creo que las metan, pero no estaría mal, es un personaje bastante... que se podría ser divertido. Modoc, en serio, por favor, ¿qué año os vais a dar cuenta de que jugar un Modoc o de tener un Modoc como personaje mola mucho, ¿sabes? Modoc, además, por si alguna gente no lo sabe, tiene varios guiños en los cómics a diferentes héroes, ¿vale? Tenemos un Modoc disfrazado de Spider-Man, tenemos un Modoc disfrazado de Capitán América y diferentes tipos de personajes. Y es un personaje que te puede dar un juego, es que aunque lo metas de pago, lo metas como quieras. Me parece un personaje que tenía que estar dentro del juego ya, ¿sabes? El sistema de boss tampoco es un sistema muy ultra boss, ¿sabes? Porque se basa mucho en tener gente al lado, pero es un personaje que mola un montón y que de verdaderamente no sé por qué no lo han aprovechado más en este juego. Matanza Obsidiana, lo mismo. O sea, yo creo que es el personaje de la Orden Negra que tendría mucho, mucho más fácil incluir dentro del juego. No tiene un sistema de ataques muy de boss, sino que va muy personaje jugable, pero es eso. Pon más personajes, compañeros, señores de Marvel. Darla ahí para que nos vean y nos hagan caso. Matanza Obsidiana molaría un montón, ¿sabes? Además, me parece un personaje que tú simplemente le reduces el daño y el sistema de ataques que lleva molan un montón. Me recuerda un montón a Hulk, me recuerda un montón a cosas de Motorista Fantasma. A cosas de Drags, ¿vale? O sea, tiene un montón de cositas así de guiños también a otros personajes. Lo cual, eso, te puedo dar a entender que lo vayan a sacar. Súper giganta. Me pasa lo mismo que casi todos los de la Orden Negra. Tienen cosas, aunque sinceramente también os digo, no me parece un personaje lo suficientemente atractivo para mi gusto, ¿vale? No está mal, pero yo no lo recomendaría para jugar, ¿sabes? Me contradigo porque hoy digo, quiero más variedad de personajes, de personajes que no han salido. Sí, pero este no. Vale, Fauces Negras. Mola, pero vuelvo a decir lo mismo. Es un personaje que también lo tendrían bastante fácil incluirlo dentro del juego porque tampoco es muy Ultra Boss. Pero no me parece un personaje suficientemente atractivo como para meterlo, es decir, tengo ganas, tengo la necesidad de jugar con este. Es lo contrario que me pasa, por ejemplo, con Modo, por ejemplo, con Duende Verde, tío, con Juggernaut. Que son personajes que me encantaría que estuvieran dentro del juego. Vale, me parece que ya no hay más, ¿no? Ah, bueno, Valkyria, Valkyria estaría bien que lo enfocaran también un poquito porque no nos han dado mucho que ver de este personaje. Y la verdad es que es interesante porque es eso, un personaje femenino, un personaje con los poderes similares, similares, ojo, a los de Thor. Es decir, tiene fuerza, tiene sus armas, no tiene, a ver, no tiene a Mjolnir, ni tiene el Stonebreaker, ni tiene me puedo contra los truenos, ¿vale? Pero sí que es un personaje que, oye, sería interesante jugarlo, es que es eso. Personajes que nos den más variedad en el juego, ¿sabes? Y este te daría una variedad bastante interesante. Gela, no nos han enseñado nada, podrían hacerse aquí un personaje ultra chulo. Compañeros, podría molar muchísimo porque le puedes dar infinidad de cosas a este personaje, puedes hacerle summon, puedes hacerle que haga un área del averno. No lo han aprovechado más que cuando sacó al destructor en lo que es el juego. Y me parece que lo deberían incluir, o sea, de sí o sí, ¿sabes? Que le metan unos movimientos ahí, que tal y cual. Surtur, me pasa lo mismo. ¿Por qué no me has aprovechado más este personaje? Le han hecho un boss total y lo tienen complicado porque muy pocas veces sale así, como lo estamos viendo en la imagen ahora mismo. Bueno, tú metes este personaje así, del tamaño del Juggernaut, ¿vale? Por ejemplo, un tamaño de Groot o un tamaño de Hulk, ¿vale? Y veis cómo mola este personaje, ¿sabéis cuánta gente pondría a este personaje? O sea, simplemente, aunque no conocieras muy bien la historia de Thor o la historia de Surtur. Tú ves este personaje y es el típico personaje que se lo pondría a todo el mundo porque mola. Compañeros, decirme que tengo razón o no, ¿vale? Pasamos, creo que no quedan muchos más. Bueno, Cráneo Rojo no estaría mal. Además, el set de movimientos que tienes es muy básico. Así que le tendrían... Es el único boss que le tendrían que poner cosas para hacerlo de personajes jugables, ¿sabes? Pero, bueno, oye, mira, no estaría mal. O sea, en plan de complemento. También os digo que no le dan nada valoración ahí en plan... Pero que sí que estaría bien de tenerlo. El Destructor. Este tengo un tiralla floja. Es que estéticamente nunca me ha gustado el Destructor. Me parece muy soso, muy... ¿Sabes? Sí lo podrían poner como personaje. Pero me falta eso, me falta garra, me falta... No sé qué, qué sé yo. Pero, bueno, lo pondríamos ahí en... Posiblemente. Pero, digo, yo no creo que pongan a este porque no... No mola, no mola. Odín. Tío. Que tenemos a Thor, a Loki y por falta a su padre. Molaré un montón con esta estética que lleva, ¿vale? Y la verdad que también vuelvo a decir lo mismo. Este me gustaría jugarlo. No hemos tenido ocasión de verle así en plan... Eh... Guay, en plan bien. Y a Odín lo tenemos muy abandonado. Pero, ojo, que es el padre de todos, tío. ¿Sabes? Que es el dios supremo. Que... Necesita su mención, ¿eh? Es un personaje que sí que me gustaría que lo metieran dentro del jugo. Vale, Hel, ¿no? Hel es el universo este del infinito... O sea, del infinito del infierno. Y creo que Nova es el último, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, Nova es el último. Y Nova es un personaje que sigo con las cosas de... ¿Por qué no lo sacan más? O sea, eh... Sam Alexander... Ah, no, este es Richard Rider, ¿vale? No es Sam Alexander. Es que hay dos Novas, ¿vale? Richard Riker, Reed Rider y Sam Alexander. No sé por qué con la gente... Toda la gente que le está pidiendo a Nova no la han metido. O sea, puede venir sin una actualización... Pero yo creo que es un personaje que lo tiene muy fácil. Si los poderes son similares a Capitán a Marvel y tal, ¿sabes? ¿Por qué no has metido a Nova? O sea... Yo no me lo explico. Hay personajes también que... Por ejemplo, estamos hablando de X-Men que pueden salir... Ya os digo, Juggernaut, Mystica, Ángel, Iceman, Jean Grey, Gambito... Es que tienes mil millones de ellos para hablar. En los cuatro fantásticos... Pues bueno, aparte de los cuatro fantásticos tienes a Doctor Doom, a... A... Me saldrá... Al surfista plateado, a Silver Surfer. Tienes a Galactus. Que yo, por cierto, por cierto... El guiño que nos hacen en las postcréditos... No sé por qué me da a entender que pueda ser Galactus. Galactus, ojo... Si no sabes que acaba el juego... Cuando acabéis el juego volverás a pasar por el vídeo y me decís... Pero esos dos ojos que están en el infinito... Me da todo el aspecto del mundo de que sea Galactus, ¿vale? Pero ya os digo... Esto es un triple que me estoy tirando yo. Y luego es eso. Hay muchos personajes que, por ejemplo... Han olvidado las películas que podrían incorporar aquí... Para... Un poco dar a entender... Que están pendientes también de las películas... Como por ejemplo sería Adam Warlock... Que se hizo varias menciones en las películas... Y aquí no se ha dicho nada, ¿vale? Y es un personaje que me parece importante en el universo Marvel... Tenemos a... A Wempul... Que me parece un personaje tan divertido como Deadpool... Que también... Te daría mucho juego... También lo podrías incorporar dentro de... Me parece que estuvo en X-Men... Pero no estoy seguro, ¿vale? Así que... Esta es mi opinión de qué personajes me gustaría... Qué personaje no... O sea que a muchos he dicho que sí... Y pocos he dicho que no, ¿vale? Pero es que me gustaría todos los personajes... Quiero hacer una segunda parte con vuestras opiniones... Es que ponerme en la barra de comentarios... Qué personajes queréis que os me... Que metan dentro de este juego... Ya sea de los que están aquí... O como he mencionado yo... Adam Warlock, tal... Y todos estos... Que no están dentro del juego... Pero que... Podríamos decir... Oye... Hay que incluirlo... Así que espero de verdad que os haya gustado... Si es así no lo podéis dar al dedito arriba... Y me sacáis una sonrisa... Suscribiros si no estáis suscritos... Compartid este vídeo... Y tenéis un amigo muy, muy guay... Y digas, tío... Tienes que ver este vídeo de sí o sí... Y nos vemos en la siguiente... ¡Agur Perúr!